Gobierno Petro insiste en imponer la justicia restaurativa en el sistema penal juvenil. ¿Avance o retroceso? Por IFBM Noticias. En medio de la polémica y en una clara apuesta por una transformación profunda en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la ministra de Justicia Ángela María Huitrago Ruiz anunció que el gobierno de Gustavo Petro avanzará en la presentación de un proyecto de ley que prioriza la justicia restaurativa. Este anuncio fue hecho durante el Pre-Congreso Mundial de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes en Cartagena y que llegará al Congreso en las próximas dos semanas, con lo que se pretende redefinir los tratamientos de los adolescentes en conflicto con la ley y poner tela de juicio sobre los principios de justicia en el país. El proyecto de ley desarrollado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF busca reemplazar el enfoque punitivo del sistema actual con uno centrado en la restauración y la retagración. La ministra Huitrago enfatizó que la justicia restaurativa se convertirá en un principio rector en todas las etapas del proceso judicial juvenil, incluyendo la investigación, el juicio y la ejecución de las sanciones. Este proyecto pone el foco en resolver el conflicto y asumir responsabilidades, mirando siempre hacia el futuro de los niños, niñas y adolescentes, expresó Huitrago. Sin ahondar en cómo este enfoque será compartible con la prevención y el castigo de delitos que afectan a la sociedad. Un enfoque cuestionado en cifras alarmantes. La propuesta, según la ministra, responde a datos preocupantes, según indica en lo que va de 2024. El Ministerio de Justicia ha registrado 4.481 adolescentes dentro del sistema penal juvenil, siendo los delitos de hurto, 1.084 casos, tráfico a estupefacientes, 578 y violencia y tapamiliar, 412 los más comunes. Estos datos dejan ver un grave problema de delincuencia juvenil que, según algunos críticos, podría requerir una respuesta más firme en lugar de suavizar las consecuencias legales bajo una óptica de restauración y reintegración. Con un 87% de los adolescentes involucrados en estos delitos siendo hombres y un 13% mujeres, con edades que oxidan entre los 14 y los 18 años, el perfil de los jóvenes en conflicto con la ley generó un debate sobre si el país está preparado para adoptar esta justicia más humana. Regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca figuran como las principales zonas de origen de estos adolescentes en el sistema penal, donde la administración plantea aplicar un enfoque territorial e implementar programas de justicia terapéutica que impulsen la inclusión social. La ministra Huitrago aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo de jueces y fiscales especializados y destacó que se incorpora el marco internacional de las reglas de Beijing. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance leal de este respaldo, ya que para algunos sectores los funcionarios de justicia estarían simplemente cumpliendo con la línea gubernamental de turno. Este proyecto, que también contempla alternativas como la desjudicialización y el principio de oportunidad, aporta a crear un sistema que priorice el futuro de los adolescentes, aun cuando esto pueda generar impunidad y menoscabar el principio de justicia para las víctimas. Finalmente, el proyecto parece desligarse de la necesidad de sanción y control social, elementos que sectores críticos consideran esenciales para mitigar el creciente problema de criminalidad juvenil en Colos.